Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué nos encontréis? Espero que me encontréis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien. Ayer me hicieron otra vez trending topic en España. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias de corazón a todos. Pues bueno, otra vez en Twitter, ya es la tercera vez. La segunda vez fue con un tema de Alex el Pato hablando sobre el Pokémon, el tutorial del Pokémon, y la primera vez fue hablando de los mofletes de Aloy que decía que Sony le había hecho un cabezolón, más Flurry Whopper a punta pala, o sea, peor imposible Aloy, con un cuerpecillo de atleta. Era muy gracioso el contraste. También me hicieron trending topic. Siempre para, ya sabéis, lo típico insulto, amenaza y tal. Ayer fue porque yo dije que la gente en cuanto se compra una Playstation se vuelven un poquito tarumbas y que se vuelven un poquito tontos. A una generalización. Evidentemente no es todo el mundo y simplemente por el hecho de comprarse una Playstation. Pero hay muchísima gente que tiene ese mecanismo extraño cuando compran una cosa necesitan continuamente un refuerzo positivo porque ya es lo suficientemente duro tener la picha muy muy pequeñita como un cacahuete, como para encima tener que soportar que un tío random que no le importa de internet como yo les diga que son un poquito tontitos por haber elegido tan sumamente mal su videoconsola. Como se sienten tan acomplejados y tan inseguros por algo como son los videojuegos y por decir algo sobre la Playstation pues enseguida, pues trending topic y madre mía el trending topic. ¡Qué maravilla! Insulto, insulto, insulto. Amenaza, amenaza. Me ha sido muchas gracias la clase de amenaza. La Game Police de Málaga dentro de poco. El año pasado fui con mi hijo pero este año no voy. Voy solo. Y como me cruce con Shashel ¡Le parto la cara! A mí esa cosa me hace mucha gracia, esa clase de amenazas, ¿no? Otro porque el Ayuwoki se sube al carro todo el Xbox Studio se sube al carro el Xbox Studio es lo más farsario un pipero en total todo ahí subiéndose al carro el Ayuwoki subiéndose al carro y le decían al Ayuwoki yo creo mucho en el karma yo soy muy pacifista soy una persona que no le haría daño ni a una mosca pero a Shashel lo reventaría a palos los comentarios eran de ese nivel los otros dijeron no puede ser sí, 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 sí bueno, y luego está pues las típicas ya me aburren la amenaza de muerte eso ok pero sí, están así la gente en el trending topic en el trending topic y ya aprovechando que he sido trending topic y una vez más por decir cosas sobre videojuegos van hacia el insulto personal meterse con toda mi familia por supuesto meterse con María de la manera más salvaje posible con las típicas amenazas de muerte insultos ¿vale? y con lo típico con denunciarme dejarme sin trabajo lo de siempre es que es lo de siempre ¿vale? yo voy a darme el gustazo de decir que toda esa gente que quiso hacerme trending topic pues voy a demostraros en vuestra cara que vosotros sois los tóxicos de los videojuegos y que vosotros sois los radicales el Ayuwoke todos sus seguidores todos los que hicieron el trending topic todos los de Portuna al Patreon el Portuna al Mafflurry Xbox Studio por supuesto toda esta gente de radicales de verdaderos tóxicos como el Minikenk toda esta gente demostrarles realmente que ellos son los extremistas en los videojuegos y que lamentablemente cuando uno se está de acuerdo con ellos en vez de todo limitarlo a lo que es el videojuego se extralimitan y empiezan con el insulto personal continuo luego luego un cantergiversal la historia diciendo no pero es que es que Shashel siempre se mete con la gente a ver a ver yo para realizar la imitación de una persona o hacerle una parodia a una persona por las chorradas que dice sobre videojuegos es porque he aguantado antes chorro cientos mil insultos de esa persona cuando yo ya me disparo por así decirlo cuando yo ya digo vale lo siento chaval te ha caído a por todas a por todas eso sí sin caer en la amenaza sin caer en que te voy a destruir te voy a dejar sin trabajo no eso no pero luego la parodia una parodita te va a llevar no por favor no soy el mini kink no por favor me he perdido en este dedal que alguien me salve tontería sí ya veis vosotros la chorrada it is what it is you know man i love a cucumber tontería sí no no sí sí no la verdad es que el modo de jugar es el mejor juego en 2018 y y por eso lo estoy jugando por primera vez en el 2022 cosa así o vamos a ver gentecita vamos a ver gentecita es que los de ecbog gente es que los de ecbog no tienen ni idea de lo que tienen gentecita es que nosotros los jarcoretas con nuestra playstation es que estamos disfrutando de verdaderas maravillas gente y es que los de ecbog se tienen que tragar unas pedazo de mierdas gente a eso llegamos a eso es lo que llego vamos a ver bienvenidos a todos a turquía vamos a ver si tú crees que en otros lados los pescados más baratos son y sueñas con tener pelo vente a turquía no ves que son imitaciones vamos a ver yo solo lo explico nintendo puff nintendo puff son imitaciones parodias parodias de acuerdo como yo he crecido con muchísimos humoristas como gila tipicol marta y trece cruz y raya faimino y cansado los morancos que se pff paco gandía un mogollón de humoristas entonces pues bueno es como el día a día para mí pero esta gente de la generación de cristal y que encima tiene una mala leche con una en fin con una tontería se toman las cosas muy mal se toman las cosas muy mal son muy débiles y enseguida ya te están respondiendo pero vamos voy a tu casa y te la incendio aaaah y cosas así chaval 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 tranquilo bien vamos a mostrar la prueba de que vosotros sois los radicales y los extremistas bien a esta gente le gusta mucho decir lo del Gran Turismo 7 Gran Turismo 7 que es un gran videojuego que en realidad Sassel está mintiendo que en realidad tal y cual está exagerando bla 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 bien yo decía que como son medio imbéciles lo llamaban simcade al Gran Turismo 7 que no es ni arcade ni es simulador es una cosa intermedia no si no eres ni un no eres ni un buen videojuego arcade ni eres un buen videojuego simulador es que no eres nada no eres nadie eres ponzoña eres una cacarruta eres incapaz de competir contra los videojuegos arcade porque evidentemente eres mil veces menos divertido y luego no puedes competir contra los simuladores pero es que esto ya lo ha dicho la FIA lo han dicho todos los jugadores profesionales del mismo Gran Turismo los que realmente son buenos jugando a este videojuego han dicho que lo abandonan en masa pero vamos a ver el video ¿vale? vamos a ver el video hasta que nivel ya se que os estáis ya riendo porque el coche es un Nissan Nissan Turismo 7 si la saga Gran Turismo han sido Nissan por todas partes bien Nissan el escenario ya se ve horrible como si fuese de otra época parece un escenario de la Playstation 2 es que son imágenes que tampoco estoy yo inventándome nada eso está ahí pero más allá de eso vamos a ver hasta qué punto es un simulador el Gran Turismo 7 bien vamos a verlo bien esto es lo que ocurre cuando tú no tocas el mando y simplemente estás pisando el acelerador o sea simplemente estás con el botón pulsado de acelerar sin tocar el mando sin tocar la cruceta sin girar el volante esto es lo que ocurre en el Gran Turismo 7 en estos momentos vas primero en la carrera Play Life vas primero a dos segundos del segundo vamos para allá vas chocando saltan las chispas aquí frotándote todo el rato contra la pared en el túnel vamos fíjate tú que no te pilla el segundo no te pilla ni a la de tres otra vez te chocas por ahí el escenario es maravilloso en línea recta y niño que apenas desacelera que no te adelanta el segundo que no te adelanta como que has terminado la carrera el primero como que has terminado la carrera el primero esto es el Gran Turismo 7 este es el Gran Turismo 7 que no hay por dónde cogerlo que este videojuego no hay por dónde cogerlo que este videojuego es un desastre gráfico sonoro jugable es una basura que se merecía menos de un 50 en Metacritic y esta es la realidad sin tener ni que tocar el volante te has quedado primero en la carrera porque es que el coche apenas desacelera cuando se está chocando continuamente contra una valla pero fijaos la complejidad del circuito y la complejidad real de los bordes del circuito da igual que te choques contra ellos de frente fíjate el realismo de los choquetazos como suenan los choquetazos también es un desastre se mire por donde se mire bien y esto los radicales extremistas tóxicos de los videojuegos defienden esta ponzoña y ahora vamos a ver la comparativa contra el Forza Motorsport 7 que ya simplemente en este vistazo ya vemos que se ve como 500.000 trillones de veces mejor ya simplemente con este primer vistazo ya sabes que se ve un trillón de veces mejor perfecto vamos a ver ahora exactamente como son las físicas de este videojuego vamos a hacer la misma prueba la misma prueba a estar con el acelerador pulsado sin tocar el volante vamos a ver que es lo que sucede en este circuito cerrado por lo pronto ya la ha adelantado todo el mundo porque va lentísimo porque continuamente te está chocando contra la valla bien no toca el volante te chocas contra la siguiente valla va lentísimo no mueve el volante y ya te has quedado ahí ¿Habéis notado una ligera diferencia? ¿Habéis notado una ligera diferencia entre el Gran Turismo 7 y el Forza 7? mirad en los gráficos mirad la física esto es lo que pasa cuando no tocas el volante cuando estás todo el rato pisando el acelerador como es lógico como tiene mil millones de mejoras físicas y luego contra cualquier irregularidad ya te has quedado ya puedes seguir pisando ya el acelerador que ahí va a terminar toda la carrera ya pisa todo lo que quieras el acelerador no te vas a mover de ahí bien vamos a ver otra vez lo del Gran Turismo hombre vamos a verlo otra vez vamos a verlo otra vez hombre yo creo que la diferencia grande el coche va casi más rápido o sea el coche ha logrado superar los 200 kilómetros por hora chocándose contra una valla no está mal no está mal una maravilla este juego está superando los 180 por hora 190 ha llegado a meta 200 kilómetros por hora chicos el Simcade el simulador ya el cuentecito ya podemos dejárnoslo ya con las tonterías del cuentecito esto es una basura que Sony os escupe siempre en la boca que os enfadáis con Sony que os enfadáis con Playstation que le hagáis tranditopia a ellos pero que no la pagáis conmigo yo siempre soy un mensajero un poco incómodo soy un mensajero un poco incómodo porque me gusta escupir las verdades a la cara y más si son los piperos escupirles escupirles las verdades a la cara es lo que se tiene que hacer escupir a la cara las verdades y aquí tenemos el Forza vamos lo mismo el uno que el otro y los sonidos de los motores en fin es que es de risa este videojuego por cierto va a 4K todo el tiempo a 60 frames por segundo es una maravilla técnica fijaos como se ve el juego estas son las físicas que tiene el juego esto es el Forza 7 el Forza 7 ala ya te has quedado ahí tranquilo que ahí va el último ¿a qué velocidad iba mientras estaba chocando contra las paredes? iba a 50-60 por hora 50-60 en el Gran Turismo 7 podía llegar a los 200 kilómetros por hora mientras te estabas frotando contra la valla y me hacen a mí trending topic porque no les gusta la verdad con 3 dicen no, no es que el radical eres tú es que el tóxico eres tú es que has dicho que los usuarios de Playstation todos es que cuando nos compramos la Play nos pasa esto mira acomplejado no me mires no me mires no me mires no me mires déjalo ya no me mires aparte de la vista ¿por qué estáis tan obsesionados conmigo y con lo que yo diga simplemente porque soy libre y digo lo que me sale de las pelotas? a ver si lo vais aceptando ya está a punto no hay más que lo aceptes niño que esto es como las lentejas si no te las comes te las dejas ala fuera ¿no te gusta mi opinión? fuera hombre fuera esto de hacer trending topics estas pataletas totalmente estúpidas chiquillos hijo mío que estáis haciendo el ridículo desde hace muchos años pero bueno ya esta última etapa o sea todos estos años era como el mal ganador el mal ganador todos los medios están a favor todo el mundo tal y cual como el mal ganador y ahora es el mal perdedor pero el mal perdedor mal perdedor qué patético qué patético todo la actitud de esta gente de verdad que habéis estado durante años y años y años insultando acosando censurando a la gente en todos los foros y ahora que Sony se va por el desagüe que las calidades de la Playstation 5 son basura ahora estáis llorando pero de la manera más patética que pueda existir qué patético recortando haciendo microcortes a ver a ver a ver si lo pillo de la peor manera posible a ver como diciendo algo grave y siempre eso se están engañando a ellos mismos con esas tonterías teniendo que hacer microcortes teniendo que hacer una edición de un vídeo teniendo que hacer siempre esa clase no 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 porque a mí me da igual la verdad yo lo que quiero es destruirte destruirte pase lo que pase pase lo que pase voy a tener una familia mejor que la de cualquier pipero voy a tener novia pero bueno voy a tener una novia mejor que la de cualquier pipero un pipero la única novia que tiene ¡Manuela! voy a tener todo mejor que los piperos todo mejor pase lo que pase así que los complejitos y las tonteritas y tal os lo acabo de mostrar es una es una demostración muy sencilla de cómo es realmente el Forza 7 que es mil millones de veces mejor que el Gran Turismo 7 pero es que es muy sencillo de verlo ya lo habéis visto vosotros cómo son las físicas déjale al acelerador puesto qué es lo que ocurre con el Forza 7 y qué es lo que ocurre con el Gran Turismo y como niegan la mayor que son muy miserables muy patéticos simplemente por decirles continuamente la realidad la verdad nuestro Gran Turismo 7 es basura es basura y cualquier persona que se la esté comiendo continuamente es que muy bien no está desde luego o que se la quiera comer encima que se la quiera sabiendo la verdad que se la quiera comer hombre el pobre muchacho tiene que tener unos complejos muy muy gordos que trata de ocultar como sea oye oye que son videojuegos que son videojuegos tranquilitos niños que os dé un poquico más el sol salí un poquico más a la calle vivid un poquico más la vida hombre que no estáis preparados para nada no estáis preparados para nada sois carne de cañón madre mía soy un blandiblú ¿sabéis lo que es el blandiblú? vosotros sois el blandiblú muy blandí muy blandí muy blandí muy blandí y muy bu 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 blandiblú blandiblú en fin señores que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos muchas gracias por el apoyo a todos mis seguidores durante el día de ayer porque estos piperos se vienen arriba enseguida en cuanto te ven en trending topic enseguida todos se suman al acoso al acoso sistemático porque como encima no saben hablar sobre videojuegos pues ya dicen que le meto una paliza que le quemo la casa que lo mato que tal y dice jo macho siempre igual siempre 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 ya van a lo personal y ya van con las tonterías de quiero amedrentarlo quiero asustarlo pero como me vas a asustar tú o mío que haré una ameba como me vas a asustar tú chiquillos es que también está ahí un poquico de aquella manera en fin ya habéis visto que el Forza 7 el Forza 7 que se come con patata como es lógico al Gran Turismo 7 pero si es que el Forza Horizon 2 se come con patatas al Gran Turismo 7 si es que yo que sé el The Crew 2 se come con patata es que voy a ir más allá el Drive Club todavía no he visto ninguna comparativa de ningún canal Sonier contra comparad si tenéis bemoles el Drive Club con el Gran Turismo 7 por Dios hombre comparadlo si tenéis bemoles el Drive Club en fin que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos OnlyFans de Mariale que siempre sale guapísima muy cariñosa siempre OnlyFans Mariale María y nada que lo paséis muy bien con los videojuegos una demostración clara tácita de hasta donde ha llegado la radicalidad el extremismo de los piperos que es ya vamos negar la mayor que es negar la realidad negar la verdad incluso cuando se lo pone delante de sus narices No, 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 no No, 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 no No, no, no lo puedo aceptar No, no, no Yo qué sé, chiquillo No lo quieres aceptar me parece muy bien Pues que te jodan